Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Y Lane Enrique. Le doy gracias a Dios por todos ustedes. Y por este tiempo maravilloso que vamos a compartir. Así que bienvenidos todos a Compartiendo la Visión. Tenemos en medio nuestro a una pastora muy linda, muy especial, que estuvo con nosotros en Espolí. Fue ahí donde nosotros nos conocimos. Y ella se llama la pastora Dora Gladys Salazar. Y si has tenido inquietud o preguntas sobre sanidad interior, pues en el programa de hoy vamos a estar hablando con la pastora. Y vamos a conocerla a ella, como tuve el placer en Espolit de conocerla, para hablar sobre el tema sanidad interior. Bienvenida pastora. Gracias por estar con nosotros. Quisiéramos saber sobre su llamado, que hemos estado hablando fuera de cámara, y yo sé que les va a ser de gran interés. Gracias pastora, hermana. Gracias. Gracias, Elaine, muy amable. Gracias, querida audiencia de Radio OVM. BM, la primera. Gloria a Dios. Me gozo de estar con ustedes en este día y poder compartir mis experiencias y todo lo que mi Padre Celestial me ha dado y me ha permitido vivir. Así que espero que ustedes también lo puedan disfrutar. Ay, sí, yo sé que sí, porque es un tema, pastora, tan importante el poder experimentar cosas desagradables en nuestra vida, en nuestro caminar, y poder llegar a ese lugar a donde podemos decir somos gozosos, estamos felices, porque hemos sido sanados a través del poder de Dios. Es verdad, es verdad. Bueno, explíquenos del momento donde el Señor la llama, le hace el llamado, donde usted dice, bueno, Dios me ha llamado para la sanidad interior. Gracias, hermana. La verdad que mi llamado primero fue a las misiones. Oh, qué misiones. Yo soy misionera, yo soy pastora misionera, fundadora de iglesias. El Señor me permitió fundar varias obras porque desde el principio fui ganadora de almas. Siempre me gustó llegar a las almas y darles una mano porque yo viví aquí en Estados Unidos cuando era joven y tenía mi alma rota. Estaba partida en mil pedazos y aunque era una mujer muy talentosa y fui una mujer de éxito y lo tenía todo, estaba vacía por dentro, estaba rota en mil pedazos. Entonces, nunca encontré una persona que se acercara a mí y me diera una palabra de vida, que me diera una palabra de consuelo. Nunca encontré una persona que me dijera que se podía vivir de otra manera, que había esperanza y que había una nueva oportunidad, que había otra puerta de salida. Porque yo siempre digo, Dios tiene la última palabra, siempre Dios tiene una salida. Y nunca encontré eso. Entonces, cuando el Señor me dio mi llamado al encuentro con él, porque fue, él me encontró. Yo creo que yo no lo estaba buscando, porque si usted no puede buscar lo que no existe. Yo ya creía que en mi religión tradicional yo ya lo había encontrado. Pero realmente cuando él me encontró desde el fondo de mi corazón, yo clamaba. Hay una palabra que dice que si desde el fondo de tu corazón tú clamares a él, lo encontrarás. O sea, que no importa el lugar donde estés, porque él te va a encontrar, él se va a revelar a tu vida. Entonces, ahí yo, cuando él se reveló a mi vida y alguien me dijo, mira, aquí está la oportunidad de cambio. Y me mostró una palabra y me dijo, aquí hay una oportunidad de cambio para ti y para tus hijos. Y yo dije, yo quiero eso. Yo quiero eso. Para mí y para mis hijos. Yo necesitaba un cambio, lo estaba pidiendo a gritos, pero no sabía cuál era. Solo sabía que quería cambiar. Y encontré esta salida. Gloria al Señor que me encontró. ¿Y cómo llegó ese momento donde realmente lo entendió todo? Eso fue un proceso. Lo entendí cuando empecé a conocerlo a él. Él también fue revelando a mi vida muchas cosas. Y entendí que yo necesitaba ser sanada. Entonces, empecé a trabajar por esa sanidad. Me dispuse a trabajar por mi sanidad. Y estuve en un ministerio de sanidad interior por como casi tres años. Y asistía sin faltar semanalmente a las reuniones. Pero mi vida seguía cada vez... Se volvió complicada. Los cielos se pusieron de bronce. Y mi vida se puso como imposible. El diablo dijo que me iba a morir de hambre. Si dejaba la farándula y todo lo que yo vivía. Porque yo, como diseñadora, le diseñaba ropa a reinas. Y todo era clubes. Y la gente que está en la vida nocturna y bohemia, pues es la gente que compra aquellas cosas exuberantes. Así es. Y cuando yo tenía que dejar eso, porque si no, no podía mi vida cambiar. Y yo estaba determinada que mi vida cambiara. Y yo dije, si tengo que dejar eso, lo dejo. Y el diablo me dijo, te vas a morir de hambre. Y yo le dije, pues, estoy en las manos de Dios. ¿Y sabe qué? Le entregué mi vida a Jesucristo. Y Él me dio una nueva salida. A los tres años me dio una nueva fábrica. Cuando ya tenía el agua aquí, casi, como digo yo... Casi abogándote. Ahogándome. El diablo me dijo que me iba a morir de hambre. Y casi, pero no me morí. Al contrario, viví para contar la experiencia de lo que Él hizo conmigo. Me dio una nueva fábrica. Y empecé a trabajar con mi nueva fábrica. Estuve casi como unos cuatro o cinco años con esa fábrica. Hasta que me dio el nuevo llamado. Que es el llamado a las misiones. Yo anhelaba desde el fondo de mi corazón servirle. Desde el principio, cuando yo empecé a ver lo que Él estaba haciendo dentro de mí, el anhelo más grande de mi vida ya era servirle. Ya no era mi anhelo, mi profesión, mis sueños, mis proyectos. Tuve siempre muchos sueños. Incluso en esos años que tuve la fábrica me dio un sueño muy hermoso que siempre tuve en mi corazón y era exportar. Parece que en mi interior había algo que tal vez viene de herencia sobre el comercio exterior. Me gusta mucho y tenía como esa idea, unas visiones altas, unas visiones grandes. Y entonces el Señor me permitió lograrlo. Pero ese fue mi sac. Él me dio mi sac, pero luego me lo pidió. Me pidió mi sac, sí. Y en el 95 me dijo, prepárate porque vas a regresar a Estados Unidos. Y yo no quería regresar. Yo dije, la verdad nunca quise estar aquí. Ni la primera vez. Yo vine aquí porque me tocó venir. Pero nunca porque yo anhelaba vivir aquí. Porque yo en el medio que yo me movía y la vida que yo llevo, uno no quiere salir de su país. Claro, porque está cómoda. Está cómodo, está bien, está proyectado. Yo fui una mujer siempre que me proyecté a cosas y no quería salir de mi gente ni de mi país. Por eso regresé. En el año 87 yo regresé. Yo vine a este país con mis cuatro hijos. Y regresé con mis cuatro hijos en el 87 y regresé en el 95 con mis cuatro hijos. Nunca los dejé. Los amo muchísimo. Y entonces ya cuando el Señor me dio todo eso y me pidió a todo, yo le dije que sí. Y preparé mi salida para regresar. Regresé a Estados Unidos en el final del 95 para el 1996. Y me dediqué a servirle a Él, a cumplir el sueño de Dios conmigo. ¿Sabes? Porque Dios tiene un sueño con cada uno de nosotros. Dios tiene un sueño contigo. Yo siempre he creído que Dios tiene un sueño con cada uno de nosotros. Un propósito desde antes de la creación del mundo. Y yo vine a comprar el propósito que Él planeó para mí. Y lo busqué. Y estoy conquistándolo. Yo sé que todavía falta más porque yo tengo muchos proyectos. Yo voy a cumplir 66 años. ¡Wow! Me parece. Porque estoy llena de vida, de gozo, de alegría. ¡Qué lindo! A los 35 años cuando yo llegué al Señor, porque eso fue hace 30 años, yo quería morirme. Me decía siempre, estoy cansada. Estoy cansada de vivir. Tenía depresiones. Tenía ataques de pánico. Tenía ansiedad. Y no era feliz, aunque lo tenía todo. Tenía juventud, tenía talento. Tenía todo, todo. Y no era feliz porque el vacío de Dios no lo llena nada. Así es. Y ahora que tengo 66 años, y que puedo decir que no tengo nada porque ahora mis hijos se casaron, se fueron. Sí, tengo una familia hermosa. Tengo nietos hermosos, pero ellos viven sus vidas. Ahora, yo me quedé solita con él. Pero soy tan feliz. ¿Por qué? Porque él ha llenado mi vida totalmente. Y estás caminando en sus propósitos, decimos. Sí, amén. Amén. Estoy caminando en el propósito de él. Y yo a veces encuentro mujeres solas que piensan que buscar un hombre es la solución. Y yo sé que, gloria a Dios, yo encuentro familias completas, o con su esposo y su esposa, un esposo que lo cubre, que te da la cobertura de sacerdote en tu casa. Y eso yo digo, oh, Dios, qué dicha yo hubiera podido tener eso. Pero eso no me salía a mí a buscar el primer hombre que encuentro por ahí para que sea mi sacerdote, no. No. No, no, no. Tiene que esperar en el tiempo del Señor. Yo digo, si es el tiempo del Señor. Si es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Él. Yo no estoy en eso. Yo quiero hacer su voluntad. Si en su voluntad está ese paquete, yo lo recibo. Pero si no, yo no ando buscando eso. Yo no estoy preocupada por eso. Y yo estoy preocupada por hacer la voluntad de mi padre. Por obedecerlo a Él. Así que, llegué aquí y me puse a trabajar en la obra del Señor. Yo no me vine a buscar aquí. Yo dejé todo. Dejé mi fábrica, mi talento. Dejé todo guardado. Y empecé a servir al Señor. Desde ahí para acá, el Señor nos ha permitido levantar casi, puedo decir que cinco iglesias. Porque prácticamente cuatro levantamos nosotros juntos con mi familia. Y la última la levantó mi hijo con su esposa. Nosotros lo trajimos hasta la puerta de la iglesia. Lo recuerdo que estábamos en Carolina del Sur cuando Él llegó. Y se iba a encargar de la obra de Carolina del Sur que yo había fundado. Y lo llevé a Georgia para que conociera dónde vive mi hija. Y se enamoraron en Georgia todos. De todos. Se quedaron allá. Entonces, lo llevamos a la puerta de la iglesia donde ellos fundaron su iglesia. Y tenemos una iglesia hermosísima ahí en Georgia, en la frontera con Alabama. Y ahí están levantándose y construyendo reina. ¿Y cómo se llaman ellos? Y le mandamos un saludo muy especial. Mi hijo se llama el pastor Víctor Uzcategui. Y su esposa Amy. Y su hija mayor se llama Angeli. Y su hija menor se llama Génesis. Los amamos muchísimo, muchísimo. Le mandamos un saludo muy especial y le damos las gracias a Dios por su vida. Y por la obra de Dios que tienen tan preciosa donde se ubican en ese estado de Georgia. Preciosa Georgia. Ahí también vive mi hija. También le mando un saludo hermoso. Mi hija hermosa. Y tiene su esposo, José. Y su hijo, Efraín. Es hermoso. Lo amo con todo mi corazón. Qué linda, pastora. Mi nieto Isaac. Oh, mi Isaac. Lo amo, mi Isaac. Pastor, y tiene más hijos. Porque delante de nosotros nos encontramos con los libros que ha escrito sobre sanidad interior. Que están aquí. No, y tengo más hijos. Tengo dos hijos más en Nueva York. Ah, bueno. Esos son físicos. Estoy hablando de los hijos ministeriales. Sí. Que son nuestros libros. Y también nuestras administraciones, enseñanzas y prédicas. Pero antes, ¿cómo se llaman sus hijos que están en Nueva York? Sí, porque si se... No los podemos dejar afuera. Me oye, mami, ¿cómo tú nos haces eso? Yo los amo. Tengo mi hijo Carlos, que es mi manager. Es mi amigo, es mi apoyo. Mi compañero, mi consejero. Y es muchas cosas en mi vida él. Yo lo amo tanto, mi hijo Carlos. Es hermoso. Muchas felicidades, Carlos. Y es una mamá preciosa. Sandrita, mi Sandrita hermosa. La amo muchísimo porque ha cuidado y amado a mi hijo. La amo. Y tengo a mi hija, a mi nieta Daniela. Hermosa mi Daniela que está dando ya sus primeros pasos como una tremenda mujer profesional, estudiando en la escuela. Ya la vi que pisó la escuela de medicina. Y yo sé que Dios tiene cosas grandes y maravillosas con ella. Bueno, yo quiero que sepan que su mamá y su abuela tienen los ojos muy aguados. Así que los ama muchísimo. Muchísimo. Y nosotros tenemos el privilegio de conocerles y de también bendecirles. Y hoy pues su mamá, su abuela está aquí bendiciendo a todos nosotros y a miles de personas que nos escuchan a diario, a través de la emisora y a través de los canales nuevos de YouTube. Y aquí tenemos otros hijitos de ella que son sus libros y son sus prédicas y su enseñanza. Y mi hijo Jean Paul. Sigue mi hijo Jean Paul, pastora, hermana de la... Porque si no... Yo entiendo. Está mi hijo Jean Paul y su esposa. Está mi niño Polly Jr. Es hermoso, tiene ya 19 años, también está en la universidad. Hermoso mi Polly, lo amo. Y está Emanuel, el más pequeño de todos. Nuestro bebé. Es un bebé hermoso, tiene dos añitos. Y estamos creyendo que el Señor tiene propósitos con él y con su familia. Y aquí podemos escuchar de una familia muy bendecida. Así que los felicito, pastora. Y yo sé, el amor, tiene los ojitos aguados, aguados aquí. De tanto amor y pasión que tiene para su familia. Eso es tan lindo porque ese es el amor de Dios. Cuando nosotros como mamá, ¿verdad? Nos ponemos en la brecha por nuestros hijos. Y los atendemos de esa forma, los cuidamos. Pues son un tesoro que Dios nos entrega. Amén. Y es parte de nuestro ministerio. Amén. Y pues seguimos aquí con la sanidad interior. También hay una sanidad integral. Pastora, háblanos sobre eso. Gracias, hermana. Bueno, yo empecé en la sanidad interior porque cuando me dispuse para ser sanada, trabajé mucho en mi sanidad interior. Estudié, me preparé, tuve mucha preparación en cuanto a líderes buenos que Dios ha puesto en mi camino. Mis pastores que el Señor puso en mi camino fueron de grande bendición para mí. Me amaron, me respetaron y me honraron y me permitieron crecer. Me ayudaron y me dieron siempre una oportunidad para crecer y ser la persona que soy hoy. Primero Dios que fue el que hizo el trabajo por medio de su Espíritu Santo en mi vida. Trabajando de la mano con Él, Él me fue revelando muchas cosas que había profundas en mí que no conocía. Dice en San Juan 8.32, Conoceréis la verdad y la verdad vos hará libres. Amén. Así es. Pero hay verdades de nosotros que no conocemos. Hasta que tú no conozcas tu verdad. Porque nuestra verdad absoluta es Cristo, Jesucristo nuestro Salvador. Él es nuestra verdad absoluta. Muchos decimos, yo ya tengo la verdad, yo soy libre. Pero hay una verdad que te falta y es la verdad tuya. Lo que tienes adentro de ti. Hasta que tú no descubres lo que tienes adentro de ti que te lastima, que te hiere, que te duele, entonces tú vas a seguir hiriendo a otros. O otros te van a herir fácilmente. Hasta cuando somos sanos, nadie nos puede herir. ¿Sabes por qué? Porque yo ahora puedo entender que una persona herida hiere. Porque eso es todo lo que puede ofrecer. No puede ofrecer salud. Porque por dentro no ha sido sanado o sanada. Y necesita entender que va infectando y va, voy a decir, bueno, es un poquito fuerte en la palabra. Contaminando. Pero contaminando a otras personas. La palabra lo dice. Exacto. La palabra lo dice en Hebreos 12, 15. Dice, no dejando que una raíz de amargura bloquee la gracia de Dios y contamines a otros. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Cuando la gracia de Dios llega a nuestra vida y es la que nos sostiene para no vivir en pecado, esa gracia, somos unos transportadores de la gracia, de la gloria de Dios. Entonces, tú llevas esa gracia a donde vas. Pero cuando esa gracia se bloquea, dice que se bloquea. Cuando la amargura bloquea la gracia de Dios. Cuando tú no perdonas se bloquea la gracia de Dios. Entonces, se bloquea la gracia. Entonces, ¿qué vas a transportar ahora? Lo que vas a dar ahora es de tu amargura. Porque uno da de lo que tiene adentro. No, y también las personas que tienen que entender que viven en pecado. Y si no se corrigen, si no van al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo a llevar los pecados y todas esas situaciones a la cruz. Pues no pueden, siguen cargando con eso. Siguen ellos obrando bajo esa situación. Y por eso es importante entender que necesitamos ser sanados. Necesitamos ser sanados. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros tenemos heridas o traumas en psicología. Yo ahorita estoy haciendo una maestría en psicología. Felicidades. Con la Universidad de Nuevo Pacto de Florida. Y cuando tenemos esas heridas, esas se llaman perforaciones internas. Un trauma es una perforación interna. O sea, algo que se rompió adentro de ti. Entonces, lo que está roto. Exacto. ¿Qué pasa con una vasija que está rota? No retiene nada. Entonces, tú puedes poner allí muchas cosas. Revelación, palabra, congresos, unción. Predicadas, enseñanzas. Todo, todo, todo se sale. Nada retiene. Uno no retiene nada cuando está roto. Así es. Necesitamos ser sanados interiormente para poder ser llenados. Y estar completos. ¿Sabe qué? Esta predicación, mía, se llama, este sí se llama vivir en plenitud. Ese es el plan de Dios para nosotros. El plan de Dios es, el bien nos salvó, pero tenemos que saber para qué somos salvos. Exacto. Entonces, nosotros somos salvos para vivir en plenitud. Dice que a la medida de la plenitud de Cristo. Hay gente que cree que a la perfección. No. No, no es la perfección, porque la perfección no la vamos a tener aquí. Es la plenitud lo que el Señor quiere. Él quiere la plenitud para ti. Y sabe que la palabra plenitud quiere decir estar completo. Exacto. Eso es. En Cristo Jesús. Estar completo en Cristo Jesús. Pero no puedes estar completo cuando estás roto. Exacto. No puedes retener. Entonces, ¿qué necesitamos? Tienes que ir al alfarero. Para que él restaure. Y el elemento que él tiene para sanarnos es el amor. Dice que el amor cubrirá multitud de faltas. Yo diría que multitud de rotas. Porque todos los rotos que tenemos son por causa del amor. Porque la gente que nos debería amar no nos amó, no nos hirió, nos rechazó. Bueno, nos hicieron cosas que no deberían de hacer, no nos cuidaron como deberían de cuidarnos. Y nos dejaron heridas. Entonces, nosotros tenemos que ser sanados. No podemos seguir echando y él por esos rotos. No podemos seguir contaminando. Exacto. Porque eso se repite. Exacto. Todo lo que nosotros sembramos vamos a recoger. Eso es de seguro. Entonces, ¿qué estás sembrando para tu vida? ¿Qué estás sembrando para tus hijos? Si tú no has perdonado a tus padres, si tú no has perdonado a aquellos que te hicieron daño, ¿sabes qué? Vas a repetir la historia con tus hijos. Y no es una maldición porque la gente me dice, no, es que tú me estás echando una maldición. No, eso no es una maldición. Esto es una advertencia. Es que no hubo una pausa para reconstruir lo que está roto y entregárselo al Señor Jesucristo, que es el alfarelo, para que Él vuelva a hacer el barro, que somos nosotros, que somos las vasijas. Y necesitamos entender eso para no seguir contaminando, afectando otras vidas que no saben y no entienden por qué las personas actúan y proceden de esa forma. Así que tenemos que ponerle mucho atención y detalle a la sanidad interior. Yo les digo a los pastores, por donde yo me muevo, yo me muevo por muchos lugares. Yo ahora ando con una maleta y voy a otros países, regreso, voy a Nueva York, voy a Madrid. Yo me la paso en Nueva York. Sí, sí, así me tiene el Señor. A donde Dios me lleva, ella va. Como Pablo me lleva. Así que los que me quieran invitar, ahora yo les doy mi... Sí, queremos tu información, pastora. Yo sé que este tema definitivamente que en un programa no lo vamos a poder cubrir. No, no. Porque hay muchísimas cosas. Yo siempre les digo, yo traigo mucho en las rabas. Traigo muchísimas experiencias, muchísimo material. Por eso traigo material, porque yo quiero que esto sea una impartición para que la gente continúe trabajando. Yo voy a los lugares a impartir una unción de sanidad interior que los va a ayudar. O no digamos unción, porque la unción no la da el Señor. Sí, el Espíritu Santo. Aunque el Señor me la dio y me ungió para esto y me dio una asignación para esto. Entonces yo voy y les doy de lo que Él me ha dado. Así es. No es que sea mío, no, no. Él me lo dio. Yo soy una vasija que está llena para dar. Exacto. Porque el Señor quiere completarte. Bueno, y ahora, ¿para qué te completa? ¿Para qué te completa? Para que des de tu abundancia. Son herramientas. Son herramientas porque cuando Él llena tu vasija, esa vasija tiene que descargar toda la llenura. Infiltrar al pueblo de Dios y a toda persona que quiere y conocer y necesita, ¿verdad? Para buscar o entrar en ese lugar de paz y entrar en ese lugar de sanidad interior. Amén. Pero es muy importante que nosotros tengamos esa necesidad de poder acudir a esa sanidad interior. Tenemos que también reconocerlo, ¿verdad, pastora? Sí, sí. Es muy importante. Bueno, pastora, ¿a dónde podemos accesar su información? ¿Cómo nuestros radio oyentes y televidentes pueden buscarla? Bueno, yo tengo muchas formas de encontrarme. Tengo una página web. Mi página web se llama, está en uno de mis libros, se llama www.ministeriopandevida.net. Porque hay muchos ministerios Pande Vida. Sí. Pero el mío es .net. Amén. Que es network. Network, ok. ¿Y tienes algún teléfono que quieras compartir? Claro, yo tengo mi teléfono y tengo mi correo electrónico también. Mi teléfono es 813-453-2615. Y mi correo electrónico es, bueno, le voy a repetir mi teléfono, 813-453-2615. Y que va a estar en la pantalla. Oh, sí, bien, bien, gracias. Y mi correo electrónico, el correo electrónico es ministeriosanidadinterior.com. También va a estar en la pantalla. Amén, amén. Así que si quieren los libros, me los pueden pedir por correo electrónico y yo se los envío a sus direcciones, donde quieran. Son tres libros. Aquí va. Ajá, ministerio, sanidad interior a las naciones, preparándote para una limpieza interior que te traerá sanidad y paz. Capítulo, versículo. Libro 2, cómo cambiar, parte 2. Y libro 3, sanados interiormente para escribir una nueva historia. A ver, ¿quiénes quieren escribir una nueva historia? Claro que sí, todos. Ah, bueno, entonces vamos a disponernos para eso. Así es. Y también quiero decirte que el Señor amplió mi ministerio. Cuando uno es obediente, siempre el Señor te va a dar más. Amén. Yo trabajé mucho en mi sanidad interior y luego el Señor me fue dando todas estas herramientas para ayudar a otros. Y hoy te las estamos ofreciendo a ti, a todos los que nos escuchan. Amén. Y nos ven, así que no hay excusa, si hay respuesta y más de la respuesta, Dios te brinda herramientas. Sí. A través de siervos y siervas como la que hoy se encuentra en Compartiendo la Visión. Tenemos mucho más de la pastora próximamente, así que ahora, pues, viene el segmento Bienestar Único con nuestra bella Claudia Muñoz. Compartiendo la visión, les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a su segmento de salud, como siempre, Bienestar Único. Aquí está su servidora, Claudia Muñoz. Hoy día quiero traerles a ustedes nuevamente cosas interesantes y que nuestro Dios, nuestro Creador, nos dio para que nosotros pudiéramos disfrutar. Es un alimento esta vez, pero no es una fruta, es una verdura. Y es una verdura que es familia del brócoli, familia de la col de Bruselas, y como lo estoy diciendo, es la col rizada. En inglés le llaman kale, ¿ok? Y la traje porque, aparte de que es una verdura, para poderlos cambiar un poquito de lo que son ya las frutas, esta vez la verdura que les traigo, la kale, tiene unas propiedades de hacerla única, como todas las cosas que Dios ha hecho. Y a la misma vez, los beneficios que tiene la kale son espectaculares. Me di el gusto de poderlo ver y revisar, y de verdad, es impresionante como nuestro Dios, todo lo que hizo, lo hizo bueno, como Él lo dice en su palabra. Entonces, y lo maravilloso es que eso está en ese sobrecito que ustedes ven allí, que es una onza del producto Cayani. Allí también está kale. Entonces, vamos a ver lo que tiene esta maravillosa verdura. Como les decía, Él es familia del brócoli, de la col de Bruselas. Esta verdura tiene diferentes formas, también las puedes encontrar, un poquito moradas, aparte del color verde que tiene. Y, ¿qué son las propiedades que tiene la kale? Muy interesante porque tiene, en una taza de, en una taza de 8 o 11 se podría decir, que son 67 gramos que cabe de kale. Tienes vitamina A, vitamina K, vitamina C, vitamina B6, magnesio, calcio, cobre, potasio, espérenme, manganeso. Y contiene también un 3% más de la dosis diaria recomendada de vitamina B1, que esa es la diamina. De vitamina B2, que es la riboflavina, la vitamina B3, que es la niacina, hierro y fósforo. Como les decía, el kale es un alimento que tiene muy poca grasa. Y de la cual una parte es ácido graso, también omega, para que ustedes vean, no solamente los pescaditos encontramos en omega, sino también en esta verdura. Y que viene siendo, como lo llaman científicamente, el ácido alfa-linolénico. Ok. Como tiene todas estas, como se llama esta, todas estas vitaminas, la col rizada es muy alta en nutrientes y muy baja en calorías. Por lo que es uno de los alimentos más densos en nutrientes que existe. Así que para que ustedes sepan, ese es el kale. Ahora vamos a comenzar a hablar de los propiedades, perdón, de los beneficios que tiene el kale. Como es que tiene todas estas vitaminas y estos minerales, ustedes pueden ver que es un poderoso antioxidante. Como les digo siempre, este es otro de los super alimentos que nosotros podemos encontrar en la naturaleza. El kale, como les estoy diciendo, tiene estos poderosos antioxidantes. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Que nos va a ayudar nuevamente a pelear con estos radicales libres que son los que nos están provocando muchas enfermedades. Y nosotros vamos a poder tener una mejor calidad de vida. Que eso es lo que yo estoy enseñándoles a ustedes. El deseo de mi corazón es que Dios los anime y los inste a tener una mejor salud. Y la mejor salud que podemos lograr nosotros naturalmente es usando todos estos nutrientes y todos estos alimentos que Dios nos dio. Para que nosotros pudiéramos echar mano de esto y poder tener una buena alimentación. No solo nosotros, las mamás, porque yo siempre les abro el corazón de las mamás. Nosotros como mamás somos muy importantes en la familia. Y somos un pilar precioso que Dios puso allí para que pudiéramos cuidar de los nuestros. Y la alimentación es clave para cuidar de la salud de cada uno de los que Dios nos dio a cuidar. Nuestros hijos y nuestro esposo. Bueno, como les digo, en conclusión la col rizada con todos estos poderosos antioxidantes tiene los beneficios de la salud. Segundo, es una fuente poderosa de vitamina C. Y la vitamina C ayuda a que el hierro que usted come se pueda fijar mejor en el cuerpo. Esa es una de las cosas interesantes que tiene la vitamina C. El hierro que usted ingiera en los alimentos, la vitamina C es como el seal, lo que le ayuda a permanecer al hierro dentro del cuerpo. Por eso es tan importante la vitamina C. La kale también la tiene. Como es, comparándola con el espinaca, kale tiene 4.5 veces más que la espinaca de vitamina C. Y aún incluso es mejor que la misma naranja. El kale ayuda a bajar el colesterol, para que usted sepa también. También lo otro que hace, después le voy a dar un poquito más de detalle de los estudios, porque usted sabe, el programa, mi segmento es bastante breve, pero el kale tiene muchas, son como 7 u 8 beneficios. El kale es una de las mejores fuentes de vitamina K. Interesante, como la otra vez les comentaba, hay gente que tiene problemas con la vitamina K. Ayuda a combatir el cáncer. Cáncer, nuevamente, otro producto, otro superalimento, como le digo, de que nos puede ayudar a parar el cáncer, o también los alimentos pueden regresar. Yo quiero comentarles algo que a lo mejor ustedes no lo saben todavía, pero el alimento y los superalimentos pueden ayudarle a la persona a detener el cáncer o también regresarlo. La alimentación es más efectiva que la quimioterapia o la radioterapia. Los médicos no hablan mucho de eso, pero nosotros queremos traerles esa información para que ustedes sepan realmente que con la alimentación usted puede hacer la diferencia en su cuerpo. Otra cosa que hace el kale es que tiene betacaroteno. ¿Qué hace el betacaroteno? Es para ayudarnos también a mantener el cuerpo la vitamina A. Otro de los beneficios es una fuente de minerales, como ya se los nombré. Tiene bastantes minerales que hacen que hay muchas personas que están deficientes en minerales, como el magnesio. El magnesio aporta importantes, porque es un protector contra la diabetes, el magnesio. Sobre todo la diabetes tipo 2. Tiene potasio, que eso le ayuda a prevenir las enfermedades del corazón. La otra cosa que tiene kale es que es alta en nutrientes buenos para los ojos. Estamos hablando de que es incluso más poderoso que la misma zanahoria. Estos son cositas y detallitos que usted necesita saber. Los estudios han mostrado, como les decía, que la col rizada, dice, tiene alta luteína y ceaxantina. Estos dos nutrientes ayudan a reducir la degeneración del macular y previniendo así las cataratas. El kale nos ayuda a adelgazar. Esto también está muy interesante para todas nosotras como mujeres. ¿Por qué? Porque debido a que tiene poca caloría y es alto en agua, la col rizada tiene una baja densidad energética. Eso nos ayuda a que podamos perder peso. Eso, como les decía, también está en Cayani. Bueno, ahí terminamos con todo lo que tiene el kale. Quiero darles las gracias a todos ustedes por siempre estar mirando el programa y los invito a que los jueves también a las 8 de la noche acompañen a Malu y a Nina en su programa, que lo estamos disfrutando mucho también. Yo quiero invitarlos una vez más a que puedan visitarme en mi página web www.uniquewellness.cayani.net o llamarme con preguntas o dudas, lo que sea, al 305-582-2014 para que puedan ustedes beneficiarse de esta herramienta que Dios nos ha puesto en la mano que es Cayani y que yo quiero compartirlo siempre con ustedes porque estoy viendo muchos, pero muchos testimonios que me tienen muy feliz de saber que hay gente que se está tomando la palabra con respecto a este producto y está ya logrando beneficios en su salud. Bueno, los dejo. Hasta la próxima. Bienestar Único, su servidora Claudia Negra. Gracias. Bueno amigos, llegamos al final de nuestro programa, pero la pastora Dora Gladys Salazar tiene unas últimas palabras en referencia a la sanidad integral. Ajá, sanidad integral. Sabe que le estaba diciendo que cuando nosotros somos fieles en lo poco que el Señor nos da, Él nos puede dar más. Y el Señor me dio una dimensión en la sanidad integral que es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu nosotros lo alimentamos con la palabra. La mente tenemos que sanarla y las emociones trabajando en la sanidad interior. Y ahora tenemos el cuerpo, tenemos que cuidarlo. Dice en Tesalonicenses 5.23, dice espíritu, alma y cuerpo. En ese orden. No puede ser en otro orden porque antes lo aprendimos de otra manera. Era cuerpo, alma. Sí. No, es espíritu primero. Sí, porque viene primero. Alma y cuerpo. Dice, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5.23. Que sean guardados irreprensibles. Así que nosotros tenemos una responsabilidad con nuestra salud. Cuando el Señor me habló de esto, yo estaba muy ocupada en mi sanidad interior. Le dije, ay Señor, yo no sé tú en qué estés ocupada. Yo no sé en qué estás tan estresado y llevando una vida tan agitada que no tienes el tiempo para cuidar tu salud y tu alimentación. Sabe que yo tuve que parar cuando el Señor me habló de esto y pedirle perdón. Le dije, Señor, te pido perdón porque me he ido en otras cosas que aunque son para ti, porque podemos hacer cosas para Dios, pero podemos estar haciendo con las intenciones del corazón equivocadas. Y yo lo estaba haciendo, pero no estaba mirando en lo que Dios quería que yo me fijara. ¿Y sabe qué? Me detuve en la mitad del camino y empecé a recibir la instrucción. El Señor me puso dos maestros para que me enseñaran sobre la salud y sobre la alimentación. En este momento el Señor me dio tantas cosas hermosas que he podido dar a tantas familias que donde llego las vidas de muchas vidas, de muchas personas han sido cambiadas y transformadas. No es solamente, dice que de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá, nos sale para vida, pero necesitamos también saber qué entra en nuestra boca, qué necesita nuestro cuerpo y no estarle dando a nuestro cuerpo cosas nocivas y tóxicas porque el sistema nos está intoxicando. Así que yo creo que para un nuevo programa que podamos hacer, podamos hablar de sanidad total, sanidad integral. Bendiciones para todos. Muchas bendiciones y los esperamos el próximo martes. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.